Bueno, ¿cómo podemos ayudar a los adultos mayores a hacer sus trámites en medio de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que va concluyendo, pero que queremos pedirles que sigamos cuidando a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores y les decimos quédense en casa, pero nosotros les vamos a tramitar su pensión, porque ayer, hoy, mañana cumplirán años muchos de ellos y ya tendrán el derecho a ejercer su pensión. Entonces, aquí les traemos esta información que en la línea del bienestar podemos tramitarles su pensión de manera telefónica, de tal manera que nos llaman, nos dan sus datos y nosotros lo enviamos a la delegación del estado en convento, se va a hacer una visita domiciliaria y ahí vamos a recabar los documentos que se requieren y les generaremos sus trámites para que ellos no salgan de casa. Hay que seguir cuidando a nuestros adultos mayores hoy y siempre, hoy ante esta circunstancia, pero recordemos, insisto nuevamente, todos vamos para allá y debemos de honrar el trabajo, la dedicación que han tenido para nuestros adultos mayores. Todo este trabajo que tenemos en México para construir esta patria, pues ha sido el producto del esfuerzo de ellos. Entonces, bueno, ya saben, la línea de bienestar es 800-México-4, 806-39-4264, el número al cual comunicarse. Siempre les referimos que antes de llamar nos apoyen teniendo su identificación oficial, la INE y su CURP. Para nosotros es muy importante la CURP.